Música Hola amigos, aquí de nuevo Dalito 82 por nuevo capítulo de nuestra serie PlayFootball, bueno pues hoy no ha sido nada para nada un día positivo habíamos empezado bien, ganando Argentina-Chile, luego otro este panel, este partido de tenis habíamos perdido el de Bolivia Panamá, que ha perdido al final Bolivia 2 a 1, pero bueno, no iba mal la cosa pero luego hemos apostado aquí a Feliciano López hemos apostado 20.000 moneditas, incluso me habéis dicho todo en uno pero al final, bueno, 20.000 que no está nada mal y mira, ha perdido la verdad es que el español fracaso y aquí me ha hundido, este me ha hundido y luego, ¿para qué queremos más? España-Georgia, un partido aparentemente facilísimo, pues mira para empezar bien y para ir con ánimos a la Eurocopa 0-1 1-1 con ocasión fallo Jordi Alba en defensa y fuera así que también, otra 10.000 monedas y luego ya para rematar la jugada el partido Valencia-Vasquer Real Madrid que bueno, este era más complicado ha habido prórroga aquí pone que está bueno, ya está esto está más que acabado pero ha ganado final Valencia-Vasquer 87-86 así que también hemos perdido otras 6.200 así que tenemos 11.200 para mañana y poco más así que bueno, para mañana como digo, vamos a apostar lo primero a los dos partidos como siempre que hay de Copa América ya que me gusta estos son partidos así que vamos a jugarnos todo lo que tenemos vamos a jugarnos aquí 5.500 moneditas a Brasil que yo espero que que gane parece un partido aparentemente sencillo y el otro partido que tenemos aquí es el de Colombia-Paraguay que también así que otro vamos a ver me he equivocado perdón oh, la he liado parda he apostado al de Brasil-Aití y ese es para mañana uy, qué cagada uy, 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 uy qué cagada aquí vamos a verla Brasil-Aití un día para empezar aquí la he liado parda bueno, pues ya tenemos para mañana este y ahora me he quedado con solo con 5.700 moneditas que bueno, no pasa nada la vamos a apostar a ver, tenemos aquí USA-Costa Rica que se paga USA 1.64 y Colombia que se paga 1.74 bueno, para no jugárnosla no voy a hacer que la liemos y mañana nos quedemos sin ninguna moneda vamos a apostar aquí 3.000 para Colombia aquí perfecto y el otro partido que era para USA-Costa Rica vamos a apostar aquí no voy a hacer que iba a apostar todo a uno pero no voy a hacer que la liemos y bueno, para mañana pues me quedarán esas monedas que es una faena no quería haberlo apostado pero bueno, yo creo que alguno de estos apostas ganaremos y no hay problema y bueno, luego con lo que acertemos vamos a jugar dos partidos de tenis unos entre Nicolás Mahut y Paul Henry Matthew Mahut puesto 49 Matthew 60 así que en principio favorito Mahut y luego el otro es a la a ver a las 12 y media 12 y media este Hal Bededet contra Bernard Tommit en el Hal Bededet el ranking 58 mientras que Bernard Tommit que no me deja abrir la página oficial en el ranking 23 así que bueno también parece un resultado aparentemente sencillo pero bueno así que conseguimos moneditas si podemos apostar estos dos partidos así que bueno estos son los partidos que digo como veis aquí para apostar para esta noche este ya está acabado es Brasil IT que es para mañana pero ya lo he dejado apostado para cagada me he equivocado y para esta noche Colombia, Paraguay y USA, Costa Rica así que como siempre os digo espero vuestros comentarios opiniones os ha gustado el like suscribiros y nos vemos mañana de nuevo un saludo y muchas muchas gracias gracias